Muy buenas gente, ¿qué tal? Bienvenidos un día más, otro vídeo más y hoy lo primero que os quiero pedir es que si no estáis suscritos al canal os suscribáis ya que estamos a 96, 97 seguidores para llegar a los 1000 y la verdad es que me haría bastante ilusión y la segunda es que le deis un like que así me motiváis a que siga haciendo contenido de este tipo y una vez dicho esto vamos a ir al turrón, al lío ya que por muy poquito dinero vamos a poder actualizar nuestro volante yo en mi caso lo he hecho con el aro de Fanatec, el Formula V2 y vamos a ver cómo quedaría este aro aquí lo veis, esta pantalla de 3,5 pulgadas que por 16 euros que cuesta vale mucho la pena al menos para mí, yo considero que es un gran upgrade para mi aro yo estuve mirando mi aros con pantalla y me salían más barato 580 euros o algo así y eso, por 16 euros lo podéis mejorar y bueno, como aquí veis es una pantalla de 3,5 pulgadas tiene una resolución de 480 píxeles creo que es pero la verdad es que se ve muy, muy, muy bien así que bueno, esta pantalla la vamos a conseguir en Aliexpress es muy sencilla, muy barata vamos a ir a la página de Aliexpress y aquí estáis viendo la pantalla es una pantalla que está pensada para monitorizar el PC para ver el tema de las temperaturas, cómo trabaja la RAM todas estas cosas, esto del AIDA64 os dejaré este enlace en la descripción de esta pantalla también la podéis buscar por ahí, al igual la encontráis más barata yo la conseguí por 12 euros hace cosa de un par de meses o así que la compré y la compré para monitorizar el PC pero vi que me encajaba perfectamente en el volante y estuve peleando fuertemente con SIM Hub hasta que al final le he dado con la clave para que vaya así que es esto esta pantalla es que está muy, muy bien si os fijáis no es completamente simétrica este marco de aquí es más estrecho que el de aquí pero bueno que por lo que cuesta vale mucho, mucho la pena luego aquí veis que tengo conectado un cable USB tipo C tiene la pantalla tiene dos entradas de USB una por arriba y otra por aquí en el lateral yo os aconsejo que lo pongáis por arriba ya que si no aquí os molestaría con este botón y a mí me tiene que llegar un cable nuevo que es USB tipo C pero hace ángulo hacia atrás vale no os recomiendo que pongáis un cable recto hacia arriba el típico cable normal de toda la vida porque con las sacudidas a mí se me partió uno ya se me partió un cable también el cable que tenía era muy corto que era cuando estaba haciendo pruebas y es eso y aquí ahora veis yo aquí tengo bastante cable pensad que cuando gira esto se puede enroscar así que tiene que tener margen de cable la verdad que es eso que por este precio yo os lo recomiendo a todos una vez viendo que me va esta pantalla me he comprado otra pantalla de 5 pulgadas que a ver si me llegará a finales de mes y veré a ver si me entra que por medidas me cabe muy justita me quedaría justo en los bordes de estos cubrebotones de aquí por las medidas pero bueno una vez tengáis esta pantalla hay que seguir un par de pasos para que os funcione no es conectar y que vaya y que sepáis que tenéis que tener el SIM Hub esto sin SIM Hub no sirve para nada así que ahora vamos a pasar al SIM Hub y os explico los pasos que di yo para para que me fuera esta pantalla ya que os digo que he estado un par de meses que no no me iba no podía y no me funcionaba primero de todo aquí ya estamos en SIM Hub es tener la última versión de SIM Hub yo tengo la 9.1.16 vale yo tengo la versión de pago pero creo que no es necesario tener la versión de pago y vale una vez estéis en SIM Hub tenéis que ir a a Devices aquí arriba a la izquierda picáis y aquí no os saldrá nada vale pero le dais a añadir un nuevo dispositivo y tenemos que bajar creo que es la última de todas no es esta de aquí que pone Turing Smart Screen 3.5 vale seleccionáis esta le das al OK y aquí a la derecha os tendrá que salir para conectar yo como ya la tengo puesta ah bueno perdón perdonad no 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 me he colado yo tenemos que darle aquí a Connect to Specific Screen ponerlo en COM4 y en principio ya estaría vale aquí lo veis como lo tengo puesto yo Connect to Specific Screen en el puerto 4 yo lo tengo limitado a 30 FPS porque no me hace falta más y antes de esto antes de dar con esto porque no sé si es por el tema de usar este dispositivo el Turing Smart Screen haciendo pruebas intentándolo me bajé estos drivers de aquí que también os los dejaré en el enlace vale me bajé estos drivers de aquí de Sim Hub estos los dejaré yo me instalé estos tres que veis aquí el USB de 480 LCD el Bocore LCD y el AX206 esto picáis si instaláis y ya está no sé si esto es obligatorio o no yo después de tanto trastear me instalé estos drivers y luego puse esto que os he dicho en el dispositivo que os he dicho aquí en el Sim Hub el Turing Smart Screen probar probar de instalar solo el Turing Smart Screen de activar esto y si veis que no va pues ya os instaláis esos drivers vale vamos a ver las cosas que podemos hacer con esta pantalla vale los que uséis Sim Hub pues ya lo sabréis más que de sobras pero los que no vamos a echarle un ojo rápido vale aquí ya veis que está esto activado está la pantalla puesta y vamos a ir a Dash Studio vale y os saldrán unos cuantos templates yo me he descargado algunos más pero ya por defecto ya tendréis unos cuantos vale por ejemplo ahora tengo puesto este el BMW M8 GT vale que si veis ahora como no estoy en ningún coche me sale este este fondo por ejemplo ahora voy a ir al ah bueno antes de nada veis aquí que hay varias pantallas por ejemplo en el BMW está el icono de toda la información el de que está apagado y aquí te sale las posiciones de carrera para poder pasar de pantalla de una a otra yo lo tengo mapeado con un botón del volante y esto lo tendremos que hacer desde devices vale cuando tengamos bueno cuando estemos aquí aquí arriba veis que pone LCD ¿no? pues si vamos a controls en mostrar pantalla del siguiente guión aquí yo me los he mapeado tengo mapeado solo para dentro del mismo dashboard pasar páginas también puedes mapearte para que te vaya pasando por todos los dashboards yo solo lo tengo puesto por páginas y eso lo tengo mapeado en este botón ahora al no estar en pista pues no me hace nada ¿vale? esto es importante porque yo me he tirado le he dado muchas vueltas porque lo estaba buscando por otro sitio y es desde aquí desde devices vale ahora vamos a ir al dash studio vale por ejemplo tengo este el del bmw vamos a poner el del corvette c7r le picamos a comenzar y aquí abajo aquí ves ahora me sale que tengo dos ¿vale? porque acabo de activar la otra pero la que estoy trabajando es con la que no pone el dos pues lo mandamos aquí al tuning smart script y aquí veis ya me cambia ya tengo el del corvette que con el del corvette pues yo porque soy un chulo le he puesto aquí unos emblemas y podría tenerlo ¿vale? ahora como no estoy en ningún juego se queda que no no me cambia la pantalla ¿vale? pero ahora vamos a abrir automovilista 2 vale pues ya estamos en automovilista 2 y ya habéis visto que me ha cambiado la pantalla ahora por ejemplo ya tengo el botón este de mapeado para para ir cambiando ¿lo veis? aquí me sale pues toda la clasificación los tiempos de la gente está es que está muy muy bien y aquí volvería al al menú principal ¿vale? con esto podemos pasar a a 50.000 templates que tengamos o que nos podamos descargar vamos a poner el del Ferrari ¿vale? pues aquí tenemos el del Ferrari 599X y lo mismo pues aquí tengo la información otro tipo de pantalla de información ¿veis? me va cambiando aquí ya tengo el circuito y es eso aquí el tema de las temperaturas la última vuelta bueno pues va cambiando la temperatura del aceite pues todo te marca todo pues eso pues tenemos infinidad de de dashboards y ya os digo hay algunos que tienen varias pantallas ¿no? por ejemplo este del Crossword Electronics ¿no? clicamos y te sale la info y aquí pues yo puedo ir pasando las pantallas que que yo quiera la verdad que es que está está muy 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 bien y por el precio que tiene os lo recomiendo a todos ya veis como queda queda bastante elegante también se puede si tenéis impresora 3D o sabéis de alguien que tenga impresoras siempre le podéis hacer alguna carcasa para encajarlo mejor o integre mejor con el aro pero la verdad que que yo lo veo estupendo así así se ve se ve muy muy bien ya al igual puede que la forre con con un vinilo que tengo de fibra de carbono pero al ser metálica ya es que queda muy bien está muy 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 bien así que ya os digo os lo aconsejo os lo aconsejo mucho esto vamos a a ver como vamos a rodar un poquito simplemente para que veáis que va todo como tiene que ir no tiene ningún tipo de lag está estupendo este dashboard no tiene no tiene pantallas es único pero bueno es que ya veis que no tiene nada de lag y se ve de escándalo ahí va ahí va ahí va el tema del cable es importante que tenga recorrido el cable que no vaya justo yo lo tengo conectado a un a un hub alimentado y ya os digo es que se ve de escándalo aquí me mataba me mataba uno de gente que esto está muy muy bien no me no me voy a enrollar más que el vídeo se está haciendo largo y que sepáis que eso que por 16 euros lo podéis tener si os ha gustado este vídeo podéis dejar un like compartirlo que por muy poco dinero podéis hacer un gran una gran actualización a vuestro volante y esto yo lo tengo enganchado con cinta de doble cara lo tengo enganchado con cinta de doble cara y está bien enganchado no se mueve así que nada gente ser felices y luchar contra el mal chao 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 ¡Suscríbete al canal!